Corona, contigo hasta la eternidad. Sí, así es, hasta la eternidad. Parece que este bicho llamado COVID, o más conocido por todos nosotros como Corona, se ha enamorado de mí, no me quiere soltar. Por eso, aquí recién fresquito, otra vez salido de nuevo de la clínica, y aún todavía con este bicho adentro. Oh, Corona, mi adorado Corona. Ahora, lo nuestro creo que ya es un amor sacrosanto. ¿Cuándo? ¿Cuándo me llevarás, pues, mejor a la eternidad? Por eso, en vez de odiarte, prefiero mejor amarte con salsa y ritmo. Sí, mucho ritmo, tocando mejor mis instrumentos percusivos al son del gran Jimmy Sabater. Dime cuándo tú verás, que te adoro tanto y tanto. No sé si tú lo sabrás, que eres mía y nada más. Cuando tú lo notarás, me pregunto cuándo y cuándo. Si me miras al pasar, mis ojos te lo dirán, el tic-tac del reloj. Pasa como dos años, no, 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 no me hagas esperar. Te digo que esperar a mí me hace daño. Algún día tú sabrás, que este amor es sacrosanto. Y que es tuyo nada más, por toda una eternidad. Y que es tuyo nada más, por toda una eternidad. Y que es tuyo nada más, por toda una eternidad. Y que es tuyo nada más, por toda una eternidad. Y que es tuyo nada más, por toda una eternidad. Algún día tú verás que este amor es sacro tanto Dime cuándo, cuándo Y yo me pregunto que cuándo, cuándo tú lo notaras Dime cuándo, cuándo El hijo de Teresa viene sufriendo ahora de ansiedad Dime cuándo, cuándo No sé si lo sabrás, no sé si tú lo sabrás Dime cuándo, cuándo Cuándo tú verás Te digo que esperar a mí me hace daño Dime cuándo, cuándo Cuándo tú verás Verás algún día tú lo verás El tic-tac derretó Pasa como los años No me hagas esperar Te digo que esperar a mí me hace daño Algún día tú sabrás Que este amor es sacro santo Y que es tuyo y nada más Por toda la eternidad Chao Epa Gracias por ver el video.